Sí, la verdad el equipo nos ha costado, este torneo nos ha costado ser contundentes, hoy los compañeros aprovecharon todas las ocasiones que generamos y ahora espera la liguilla, que es otro torneo dentro del mismo torneo. Bueno, el grupo logró unirse a pesar de las dificultades que tuvieron durante el torneo. Sí, sí, eso significa que tenemos compromiso y respeto por la institución, independientemente hayan diferencias con ciertas personas, pero lo importante ahorita es maratón, lo importante es campeonizar. Sí, así es, creo que hicimos buen partido al final, empezamos perdiendo, pero como te dije en el entretiempo que queríamos hacer mejor las cosas en el segundo tiempo y gracias a Dios ha sacado los tres puntos. ¿Han sacado esa casta que tiene? Sí, así es, creo que vamos mejorando partido a partido y esperamos en las instancias finales ser decisivos. Sí, sí, ya estamos preparados para lo que viene, ahorita viene lo bueno como se dice, va la liguilla y esperemos que todo el equipo esté completo. Lograron unir este grupo, se han fortalecido y ahora a buscar el próximo juego contra Real Tara, ¿verdad? Pues supuestamente contra Real Tara, es un partido de los difíciles aquí en Campisa, esperemos que como dije todo el plantel esté listo, este cierre de campeonato creo que no sirve con este gane para ir con todo el sábado. Sí, buenas tardes, un partido un poco complicado, nos empezaron ganando 1 a 0 y gracias a Dios pues aquí los jugadores les metieron dinámica al partido y se sacó el resultado, ¿verdad? También irán anotando ahí un lanzamiento penal. Claro, no querían que yo lo hiciera, correcto, no quería los jugadores porque he fallado 5 al hilo, pero bueno, se me dio la oportunidad y la clave adentro hermano. Hoy viene ya la etapa más importante, Víctor, en los cruces. La verdad que cruce bien difícil, muy difícil, creo que es el cruce de la muerte porque nos toca Tara y pasar de Tara nos tocaría San Juan también, así que todavía no hay que cantar victoria, ¿verdad? ¿La gente les ha estado apoyando, Víctor? Pues gradería llena, la verdad que el equipo pasó por un momento muy complicado, Carlos, porque varios jugadores pues abandonaron el club por muchos resentimientos con personas que estaban en la parte directiva, ¿verdad? Yo creo que eso es lo que hace un equipo campeón, Carlos, la unidad, la hermandad. Uno puede tener jugadores de alto nivel, de alto calibre, pero si no hay grupo, hermano, en nada estamos. ¡Gracias!